Pero al parecer la estuvo captando en una situación un tanto incómoda, en una situación que de seguro ella no quiere que se sepa porque posiblemente la diosa haya estado en malos pasos, haya estado haciendo de la suya o haya estado visitando un lugar que no quiere que la gente sepa, pero como los paparazzis míos están en la calle, están en Miami, están en Cuba, están en el mundo entero, de momento la vieron, infraganti, la captaron en cámara y antes de ponerte la foto, Ale, antes de ponerme la foto de cómo fue captada y cómo estuvo como que viviendo de seguro, no le gusta que la vieran en esa situación un tanto incómoda, para que te des cuenta que yo no tengo nada en contra de la diosa, es que yo soy un paparazzi, te tengo que contar lo que está pasando, tanto en lo social, económico y también en la farándula. No la cojas conmigo, no la cojas con el mensajero, ponme por aquí a la diosa de Cuba, ponmela sin audio, Ale, por favor, ok, ponmela por ahí porque después de esta sección de fotos que tengo que reconocer, de que el fotógrafo, el mejor, el photoshop, oye, parece mentira, a Rey el Mago le estuvieron poniendo tanto filtro que le quitaron todas las imperfecciones, vaya, le quitaron tanto que creo que le quitaron 50 libras de la barriga, pero me lo pusieron flaquito, para la otra, para la otra, fotógrafo, bájale un poquitico al photoshop, a los filtros, porque le han tirado 50 libras de filtro y 50 libras de photoshop, pero no importa, no importa, se ve espectacular, parece un Rey el Mago con 25 años cuando conoció a la diosa, flaquito ahí, parece que se hizo la lipo en esta foto, próximamente van a estar ya lanzando su reality show, ya tú sabes, ya no envidio, ya yo no me tengo ninguna envidia al show este de las Kardashian, ya tenemos un show en la comunidad cubana, no teníamos una figura, estos son los Kardashian cubanos, bueno, los Kardashian un poco, bueno, imagínate tú, después de haber vivido un comunismo, después de haber vivido en dictadura, esto es lo que tenemos, pero tenemos que agradecerle que por lo menos lo están intentando y próximamente en su nuevo canal de YouTube, el día a día de Rey el Mago con la diosa, ya tú sabes, prepárate porque viene, viene un reality show donde vamos a ver de seguro, bueno, momentos incómodos, a lo mejor en la cama, porque a lo mejor nos regalan, tú sabes, una escena caliente, erótica, una escena, tú sabes, monumental, bulímica en la cama, no sé, cualquier cosa puede suceder, pero si está garantizado la polémica, las discusiones, y échate pa' aquí, échate pa' allá, que yo soy más que tú, la 40 libras, eso está garantizado, así que vayan para sus redes sociales, suscríbanse, que por lo menos, por lo menos tenemos nuestros Kardashian en la comunidad cubana, reality show, ponme por allá, nuestro paparazzi estrella, nuestra fuente anónima, estuvo captando posiblemente en un momento incómodo a nuestra diosa de Cuba, diosita, discúlpame, discúlpame, yo sé, ah no, ese es Reyes Mago, no, ese no es Reyes Mago, o ese es Reyes Mago, eh, ese es Reyes Mago, habrá bajado de peso, o este será otro hombre, este será un nuevo amigo de la diosa, o el productor, o el camarógrafo, luego lo veo con una bocina en la mano, lo veo con una bocina, Amol es el DJ, Amol es Reyes Mago, diosita, no te incomode conmigo, en la foto como que no quedaste muy bien, pero tranquila, tranquila, yo pensé que era la cintumbare, yo dije, bueno, será la cintumbare con el cuerpo ese, pero no, es la diosa de Cuba, no sé si estarán haciendo algún videoclip, algunas nuevas escenas para este show, pero te deseo lo mejor, no te preocupes, sigue para adelante, vi ahí que estabas ahí pasando un fin de semana espectacular, ahí con tu hija, pasándola bien, en una piscina hermosa, y yo como siempre, deseándote lo mejor, dice, Alay, como una escena erótica salga en ese reality, tendrá que cerrarlo por la cantidad de quejas en la audiencia, no se quejen, familia, no se quejen, bueno, mira, les voy a dar una opción, puede ser de que le puedan vender esa escena, no sé, a un reality show del mundo animal, como se aparean, no sé, las morsas, los manatí, y no sé, no es por ofender, no es por ofender, ay, disculpa, eso fue un machiste, eso fue un machiste, sigan para adelante muchachos, que ustedes pueden, en este país se puede, pero lo mejor, lo mejor de todo esto, es que me hicieron caso, te das cuenta, yo le dije al principio, tú eres más influencer que cantante, tú eres influencer, influencer, y si tú eres influencer para bien o para mal, en este gran país, hay que trabajar, parece que la cantada no le está dando billetes, hay que pagar biles, hay que pagar renta, hay que pagarse los carros o los lujos que ellos se quieran dar, entonces hay que hacer de todo, si hay que hacer payasada, hay que hacerla, aquí se vino a trabajar, yo también hago lo mismo, si lo tengo que hacer, lo que sea, pero bueno, diosita, besos para ti, para el rey mago también, y que la pasen bien, ponme el funky rondón por ahí, chicos, bueno, ustedes no se pueden imaginar, esto es rapidito, no piensen que me voy a tardar, esto es rapidito, esto es un segundito, ustedes no se pueden imaginar alguna que otra vez, porque bueno, yo tengo que soportar de que existan personas que me ataquen, que me digan las cosas, porque estamos viviendo en un mundo democrático, donde existe la libertad de expresión, yo no cojo lucha con nada, ponme por aquí un supuesto primo del funky, me acaba de amenazar, ponme privado, dice, ponme la foto del supuesto primo por ahí, supuestamente este es el primo, se llama Alejandro, ponme el mensaje de no, dice que es tu mulatón, dice supuestamente que es el primo del funky, entonces, dice esta persona, que me ataca, me amenaza, dice, yo soy primo del funky, del funky, él lo escribió bien, yo digo funky, pero es funky, del funky, te voy a entrar a palos, en cuanto te vea por aquí, por Miami, ya él me hizo el pago, y bueno, si es verdad la amenaza, y si eres primo del funky, por lo menos, o por si acaso, estoy poniendo públicamente su cara, por si de momento, me pasa algo, ya sabemos quien es la persona que atentó contra mi, pero también estoy dudando mucho, porque fue lo que, digo supuestamente, digo supuestamente, de que sea el primo del, o que esto sea verdad, porque de que el funky te pagó a ti, con la perra pasmadera que tiene el funky, con el perro de atraso que tiene el funky, pagarte a ti, con que te pagó, con un taco, o con una piedra, con que te pagó a ti el funky chicos, pero bueno, puedo decir las moscas, te lo estoy dejando por aquí, porque a mí me gusta dejar reportes, me gusta dejar las denuncias públicamente, por si ellos borran los mensajes, borran las directas, ya yo las tengo, funky, las amenazas que estuviste diciendo de mí, yo las tengo, ok, y de momento, hoy no, mañana tal vez, pero puede ser de que quizás, tal vez algún día, tomemos acciones legales, no sé si te, de seguro te sorprendió, que no la he puesto, verdad, no la he puesto, porque, fueron bastante serias, y como yo temo por mi vida, y como yo cuido muy, pero muy bien, y protejo mucho, la seguridad de mi familia, no la he puesto todavía, porque, no es de redes sociales, esas amenazas que, hiciste contra mí, que fueron amenazas bastante, peligrosas, pero bueno, en algún momento, hablaré de ese asunto, ahora, no lo voy a hablar, Ale, por favor, por, eh, no lo voy a hablar,